Queremos determinar si cada tabla representa una función lineal, una función exponencial o ninguna. Recuerde la función lineal se adapta a la forma f de x igual 1010 más b. Así que si x está aumentando por una cantidad constante, los valores de la función tendrán una diferencia común. Una función exponencial se adapta a la forma f de x es igual a a por b. Aumentado al poder de x así que si x aumenta por una cantidad constante, los valores de función tendrán una relación común. Miremos nuestras tablas y vea si podemos reconocer el patrón. Aviso en todas las tablas x está aumentando por una cantidad constante, en este caso 1. Así que ahora analizaremos los valores de la función. Mirando esta primera tabla, el primer valor de la función es menos 6, el segundo es menos 1, el tercero es 4, y el cuarto es 9. Es usualmente más fácil ver si una tabla es lineal, así que consulte si estos valores de función tienen una diferencia común. Entonces, si tomamos menos 1 y restamos menos 6, eso sería menos 1 más 6 o 5, que nos dice que esto es lineal, escribiendo 5 a cada valor de función. Vamos a ver si es verdadero. Menos 6 más 5 igual menos 1, menos 1 más 5 es igual a 4, y 4 más 5 es igual a 9. Por lo tanto, todos estos valores de función tienen una diferencia común de 5, lo que significa que es una función lineal. Por supuesto, también podríamos graficar estos puntos para ver si es lineal, lo que haremos al final. Mirando nuestra segunda tabla, el primer valor de la función es 50, el segundo es 20, el tercero es 8, y el cuarto es 3.2. Para ver para ver si es lineal, encontraremos la diferencia entre los primeros dos valores de función. Bien, 20, 50 igual menos 30, lo que significa si es lineal el patrón debería restarse 30 cada vez. Pero podemos ver rápidamente que 20, 30 no es 8, así que no puede ser lineal. Así que ahora probaremos a ver si es exponencial. Si es exponencial, estaremos multiplicando por el mismo valor cada vez, lo que es difícil de decir. Y es por eso que es exponencial podemos probar para ver si tenemos una relación común. Ahora encontraremos la relación de 20 a 50, que es igual a 2 5 o 0.4. Entonces, si es exponencial, eso significa que estamos multiplicando por 0.4 cada vez. Bien 50 por 0.4 igual 20, y 20 por 0.4 igual 8, y 8 por 0.4 igual 3.2. Por lo tanto estos valores de funciones tienen la relación común de 0.4 o 2 5, y por tanto esta tabla representa una función exponencial. Pasando a nuestra última mesa, tenemos un valor de función de 7, y entonces 4, y entonces 3, y entonces 4 de nuevo. Para probar para ver si es lineal, aviso como ir de 7 a 4 tenemos que restar 3 o agregar menos 3. Pero 4, 3 no es igual a 3, por lo que no puede ser lineal. Así que ahora probaremos a ver si es exponencial. Otra vez, es difícil determinar que x7 nos daría 4, así que encontraremos la relación de 4 a 7, que por supuesto es solo 4 7. Así que si es exponencial, entonces 4 por 4 7 debe ser igual a 3, que no es, lo que significa que también no puede ser exponencial. Entonces, si no es lineal, y no es exponencial, eso significa que no es nada. Para doble comprobar el trabajo podría ser útil mirar también estos puntos en el plano coordinado. Entonces, aquí está nuestra primera tabla, que dijimos que era lineal, y notamos cómo podríamos dibujar una línea a través de estos cuatro puntos. Entonces, aquí está la segunda tabla, y aviso como se parece como se funciona como una función exponencial. En este caso sería una carga exponencial. Y luego para nuestra última mesa, aviso como no es lineal o exponencial, y por eso no fue. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.